Para realizar mis sueños que haré Por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo ni voy Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás De mi enamoraje Mira que Día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios Y el día que de mí te enamores tú Voy a ver por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud, ese día que Tú de mi amor, del amor estuveré Por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí En mi cabeza estás solo tú y nadie más Y me duele al pensar que nunca me hacerás De mi enamoraje Día que de mí te enamores yo Voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor Dedicarme a ti, eso quiera Dios Y el día que de mí te enamores tú Voy a ser por fin de una vez la luz Y me desharé de esta soledad De la esclavitud, ese día que Tú de mi amor, del amor estuveré Por fin de una vez la luz Y dice Baby, baby, enamoraste Cuando te enamores de mí El hombre más feliz seré De mí, de mí, enamoraste Ay, necesito tu cariño Yo necesito tu querer De mí, de mí, enamoraste De mí, enamoraste De mí, enamoraste Te lo suplico yo, mujer Chula Vamos Al son De la lomba Y dice De mí, de mí, enamoraste 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 Desde que te vi A primera vista me chulé De mí, de mí, enamoraste Enamoraste Dedicarme a ti Ay, para mí será un placer De mí, de mí, enamoraste Enamoraste Para realizar mis sueños Dime que tengo que hacer Ay, 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 ay ¡Gracias!